Josafat es estudiante de aviación, Melody, amante de la pintura. Samuel, un apasionado por el juego. Nelson, ingeniero en sistemas. Y Paula, una feliz ama de casa. Al parecer, una familia normal. Pero cuando se reúnen en la sala de su casa, hay un motivo que los une. Ellos son la familia Gamboa. El hijo mayor y el papá con la guitarra, ella con el violín, él con el piano y la mamá con su voz, decidieron conformar la orquesta de su pueblo. Nosotros, bueno, nos conocimos hace mucho tiempo. Y, ok, desde que lo vi, me enamoré de él. Y, bueno, hemos formado una familia, tenemos tres hijos. Cada uno de ellos, igual, ha venido en la música también. Don Nelson, usted me imagino que estrenate aquí a su esposa. Definitivamente, cada vez que tengo la oportunidad, encuentro la guitarra, ahí vamos a disfrutar de unas baladas bien románticas que podemos disfrutar en familia. Y esta musical, esta familia, que imagínense cómo yo la conocí. La primera vez en mi vida que la vi, la vi cantando. ¿Y en serio? Eso fue así, definitivamente. Y hemos disfrutado mucho este mundo de la música, que nos ha permitido compartir muchas experiencias, nos ha unido. Hemos tratado de no imponerlo, de que no sea obligatorio, que sea simplemente algo que nace del corazón. Y así ha sido, así hemos podido pasar este tiempo. Por el abundante talento, hoy se llaman el triple siete, una inspiración para interpretar cualquier melodía. Siempre andan con las guitarras, con el violín, con el teclado, y en todos lados nos hacen la fiesta, porque es de mucho agrado ver la unión que tiene esta familia. Mi hijo Nelson, pues sí, desde muy chiquito yo disfrutaba, porque eran las diez, las once, pura música clásica, que yo pasaba disfrutando toda la noche muy feliz, de ver cómo él se desenvolvió en la música. Es muy bonito porque cuando nosotros entramos, a veces los vemos ensayando aquí afuera. Incluso mi mamá y yo, a veces nos sentamos en el corredor de la casa a escuchar el violín, a escuchar la guitarra, a veces escuchamos el piano sonar. Y pues es muy bonito, realmente le dan un matiz diferente al barrio y totalmente lo hace sentir a uno vivo, porque la música es eso. Desde un ratito familiar, en que usted empieza a cantar algo bien X, y luego empieza a cantar y a adorar y hasta alabar y todo, y usted se siente como, wow, ya tenemos como cinco canciones más de las que ya están en la lista y ya ni siquiera se pueden poner en la lista, porque ya solo fluyen. Pasamos mucho tiempo juntos, vacilamos, nos peleamos, pero siempre nos divertimos, es lo más bonito, la verdad. Pero la música lo suena. Sí. Con amor y buena actitud, hacen de la música un rato muy agradable hasta para compartir. Gracias. 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 Gracias.